Esta es una playa jordana cerca de la frontera con Arabia Saudí, estaremos a unos 10 kilómetros de la frontera y aquí se puede ver la gente bañándose, las mujeres sobre todo con traje que le cubre todo el cuerpo y la cabeza, claro, casi con burka, vamos Curioso, esta Cristina que se le ve las piernas Dios mío, un escándalo público pero por lo demás, los demás están completamente con bañador, alguna completamente vestida, vamos